te quedaste sin palabras? decilo en Naonic Quajin hola amigos mi nombre es Nao y juntos aprenderemos palabras de Naonic Quajin la palabra de hoy es Waiingesh que significa hola hola Nao te voy a decir la palabra de hoy que es Waiingesh Waiingesh hola Nao te voy a saludar en Aonico hoy Waiingesh Nao hola Nao hoy te vamos a decir la palabra del día Waiingesh 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 a que sale ahora? Waiingesh 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 Waiingesh